¿Por qué necesitábamos una noche así? Porque los años noventa marcaron el rumbo en la movida tropical. Este sábado doce de septiembre, la noche retro tropical de los noventa. La noche retro tropical de los noventa. Impartible. En el club sindicato vial y de la mano de Sabrosita FM noventa y ocho punto uno. Un desfile de grupos impresionante. Escucha bien. Escucha bien. En vivo Luz Mala. La puerta la vi a ella y estaba oscuro era noche. Sí, Luz Mala con la voz de Emilio. Emilio. Quisiera yo perdonar. Dame un besote y perdono. Además, Martín y su grupo Alazán. Sí, Alazán en vivo. Pensaba que te marchaste sin decir nada. Te regalé todo mi tiempo, no te importó. Pero eso no es todo. ¿Qué pecado fue querer ser? Los Nodis. Sí, los Nodis. Y Grupo Malacate. Malacate con todos sus éxitos, con la voz original de Claudio. Y buen día en la placita, a la hora que quedamos. Todo en una sola noche. Y con todos estos grupos impartible. Agéndalo, sábado doce de septiembre, la noche retrotrópical de los noventa. Anticipadas limitadas en Radio Sabrosita. Avenida uno, esquina catorce, centro. Le vamos a poner sabor a tu noche. La noche retrotrópical de los noventa.